Este martes se abrió la convocatoria para la recepción de expedientes de aspirantes a magistrados de cortes de apelaciones y hasta el momento la comisión ha recibido la papelería de un total de 59 profesionales. Mientras tanto, la Comisión de Aspirantes a Corte Suprema de Justicia ha recepcionado seis expedientes desde el pasado martes. Este proceso estará vigente hasta el sábado 24 de agosto hasta las 5 de la tarde para ambas comisiones. Después de cerrada esta fase, la comisión iniciará con la revisión de los expedientes para cortes de apelaciones el lunes y martes de la próxima semana, mientras que para Corte Suprema de Justicia la revisión será este domingo. Diario de Centroamérica. Trabajamos para informarte como debe ser.